Hola, yo soy Carla de la Cera y estas son las Internacionales. Y vamos a echar el tiempo un poquito para atrás, porque hace un par de semanas la sensación del pop latino, Anita, reveló que lleva nueve años sufriendo una condición bastante delicada. Estamos hablando de endometriosis, una enfermedad ginecológica que afecta alrededor del 10% de las mujeres y niñas en sus años fértiles. Y esto está declarado por estudio de la OMS. La endometriosis es un trastorno que ocurre cuando las células del útero crecen en otras partes del cuerpo, lo que suele causar mucho dolor, sangrado e incluso problema de fertilidad. Y Anita decidió hablar sobre el tema porque la endometriosis es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres. Sin embargo, es una condición de la que se habla muy poco y que se diagnostica aún menos. Es como si fuese un secreto a voces. La brasileña también dejó claro que es muy afortunada de haber recibido un diagnóstico y un tratamiento adecuado para esta enfermedad, ya que muchísimas mujeres sufren de la misma y no corren con la misma suerte. Por lo que recomendó a sus seguidoras siempre buscar una segunda opinión. Y aseguró que nadie merece vivir con tanto dolor. Ahora, la condición y los dolores de Anita eran bastante delicados. Pero la buena noticia es que ya logró tener su operación. Y todo salió perfecto. Así lo compartió con sus 61 millones de seguidores en su Instagram diciendo Salgo de esta experiencia deseando que todas las mujeres del mundo tuvieran más acceso al diagnóstico y a la comprensión de esta enfermedad, que afecta a tantas personas, pero de la que al mismo tiempo se habla tan poco. Ya Anita se encuentra fuera de la etapa más complicada de la enfermedad. Y terminó diciendo Mi más aliviado agradecimiento al equipo de médicos que me atendieron en este proceso. Médicos, enfermeras, grandes superhéroes. Muchas gracias. Y bueno, la artista se encontrará fuera de los escenarios por alrededor de un mes mientras concluye su etapa de recuperación post-operatoria. Pero dejó muy claro que prefiere haber cancelado muchos compromisos que ya había tomado que seguir sufriendo con tanto dolor. Ahora, no sé ustedes, pero yo estaré esperando ansiosamente el regreso de Anita.